Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz, es un gusto vernos de nuevo. Hoy hablaremos sobre la intervención de tres minas ilegales y la destrucción de cinco excavadoras en el departamento de Cauca. Además de la incautación de una tonelada de marihuana y 70 kilogramos de clorhidrato de cocaína por parte de la Armada de Colombia. Esto y mucho más a continuación. La Armada de Colombia en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional incautaron más de una tonelada de marihuana y más de 70 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante una operación de interdicción marítima en La Guajira. La motonave, los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En una zona del Piamonte-Caucano, donde delinque el Frente Carolina Ramírez y comandos de frontera del Estado Mayor Central, carabineros de la Policía Nacional en coordinación con el Ejército, intervino tres minas ilegales a cielo abierto, las cuales producían alrededor de 3.600 gramos de oro al mes, generando 2.400 millones de pesos al año en ganancias. En la operación fueron destruidas cinco excavadoras, avaluadas en 1.750 millones. 52 capturados por homicidios a líderes sociales y firmantes de paz en el marco de la operación Temis. Con un promedio de una captura cada dos días, alias Úsuga de la columna móvil Jaime Martínez, alias Mabel del Grupo Arma Organizado Residual Carolina Ramírez y alias Jirafa y Burro de las AGC, ya se encuentran en manos de las autoridades. En Argelia, Cauca, el Ejército Nacional recuperó a un menor de edad y logró el sometimiento a la justicia de cuatro presuntos integrantes de las disidencias, estructura Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia. Informaciones de inteligencia militar permitieron ubicar a la joven en esta zona, quien fue luego transportada vía aérea hacia Popayán para resguardar su seguridad. Un paciente menor de edad perteneciente a la etnia indígena Sikuani de la comunidad La Llanura, en el municipio de La Primavera Vichada, fue asistida por médicos militares de la Fuerza Aérea Colombiana por encontrarse en grave estado de salud luego de ser mordida por una serpiente. Esto fue todo por hoy. Nos vemos como siempre en ocho días aquí, en Acciones para la Paz. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina